Otro de los principios de los mercados financieros es el de buy and hold. La idea básica es la de comprar un activo y mantenerlo en propiedad durante el mayor periodo de tiempo posible. Cuanto mayor sea el precio del activo, mayor será el retorno. Esta estrategia se utiliza mucho en el mercado inmobiliario al invertir en casas y apartamentos. Pero, ¿qué ocurre si el precio de la propiedad no sube? ¿Cómo mitigamos los riesgos? La teoría del portafolio moderno es simple. Reparta sus inversiones. Esto es a lo que los profesionales llaman diversificación. En este caso, incluso aunque el precio de un activo caiga, el beneficio que saque con otras inversiones lo podrá compensar. Recuerde, cuanto más instrumentos de trading tenga en su portafolio, más estables serán los resultados del rendimiento de sus inversiones. Cuanto más tiempo mantenga su portafolio, mayores serán las posibilidades de tener beneficio. Siga estudiando nuestras lecciones y acumule conocimientos.